Bueno, hoy vamos a empezar con otra parte del proyecto Vamos a estar haciendo recipiente para el líquido refrigerante Así es, la verdad que pocas veces vi esto hecho en un auto Y por lo general son autos de competición Así que me pareció copado hacerlo y que me vean hacerlo Y es un lindo proyecto para empezar porque no es muy complicado Y requerís pocas cosas Entonces, para empezar lo que vamos a necesitar es Una manguera de por lo menos un metro, una longitud como para que Ahora van a ver, ahora se los voy a explicar Un recipiente para medir líquido Y una pinza de fuerza, si es de plástico para mangueras mejor Entonces lo primero que vamos a hacer es ubicar nuestro recipiente de líquido hidráulico El mío está un poquito tibio porque acabo de ir a comprar algunas de estas cosas Vamos a bloquear la manguera de abajo con nuestra pinza de fuerza Pongan aunque sea una servilleta dándole un par de vueltas o un pedazo de cartón Para que los dientes de la pinza no lastimen la manguera Es por eso que recomiendo usar una pinza de fuerza de plástico especiales para manguera La de arriba no va a hacer falta bloquearla porque como verán no tiene fluido Y bueno Ahora solo quiero mostrarles lo hermoso que se ve este múltiple Así se debe sentir un padre cuando nace su hijo Puro orgullo Bueno, ahora lo que vamos a hacer es destapar nuestro recipiente de líquido refrigerante Y para esto queremos que el auto se haya enfriado por completo El mío todavía está un poco caliente pero bueno Vamos a hacerlo, ya esperé bastante tiempo Lo que vamos a hacer es colocar un buen pedazo de manguera Y colocar el recipiente a una altura menor que el recipiente de líquido refrigerante en el auto Y después lo que vamos a hacer es simplemente Espero que me salga bien Bueno Ahí como ven está la misma altura y se dejó de llenar Porque me estoy dando cuenta que es muy chico el recipiente que agarré Así que Me voy a ir a buscar otro recipiente Bueno, acá me busqué otro recipiente mucho más grande Este es de un litro Este otro era de medio litro Así que A ver, voy a probar Mi vieja va a estar chocha Que le estoy usando todos los cosas de medir Para el líquido refrigerante Ahí parecería que lo vacíe Seguro va a quedar un poco de residuo Pero ahora cuando lo saquemos Vamos a probar Bueno, acá como podrán ver Tiene casi un litro La cantidad de líquido que saqué del recipiente Y bueno, le queda un poco Así que voy a tomar que es un litro el volumen De el recipiente del líquido refrigerante Que voy a tener que hacer yo Que es por eso mismo que saqué todo este líquido Para poder calcular Bueno, saber el volumen Del recipiente que tengo que hacer Y calcular la cantidad de material que necesito Para llegar a ese volumen Bueno, entonces Ya sabemos que el volumen del líquido Que tiene que ir dentro del recipiente Es alrededor de un litro Esos son igual a mil centímetros cúbicos Eso sabemos Entonces Estos son los dos diseños que yo había O sea, tenía en la cabeza Lo más básico es Uno cuadrado o rectangular, digamos Y otro cilíndrico Entonces Me parece que voy a terminar yendo con este Porque es mucho más simple No tengo que hacer ninguna soldadura en vertical Como en este caso Que tendría Tres veces más de soldadura Bueno, entonces Como estoy yendo con este diseño Tengo algunas medidas Que ya preestablecí Por ejemplo, la altura Medí la altura del recipiente original Y era alrededor de unos 15 centímetros Entonces Puse 15 centímetros Que tenga esto de altura Bueno Estos piquitos Tienen que ser iguales No tienen nada que ver con el volumen Entonces nosotros tenemos La altura Y queremos saber Cuánto va a tener el radio Entonces Yo dupliqué el volumen Que vamos a estar reemplazando De Mil centímetros cúbicos A dos mil centímetros cúbicos Porque el recipiente original Pareciera tener el doble de espacio Que el En el líquido que tiene adentro O sea, la mitad está llena Y la otra mitad no Entonces vamos a intentar mantener Esa cuestión Entonces tenemos Dos mil centímetros cúbicos Igual a pi por radio al cuadrado Por altura Entonces hacemos Dos mil Dividido pi Por 15 centímetros Que ya lo habíamos preestablecido En la altura Y nos va a quedar Cuarenta y dos Coma cuatro Hacemos la raíz cuadrada De eso Y nos va a dar Nuestro radio Entonces sabemos Que seis coma cinco centímetros Va a ser el radio De este cilindro Para tener el volumen O sea, tener mil centímetros cúbicos A la mitad de la altura Después yo voy a estar midiendo la altura Como esto va a ser todo un sólido No va a ser transparente Voy a soldarle dos coditos De noventa Y le voy a poner una manguera Que me va a marcar La altura que yo deseo Que son mil centímetros cúbicos Bueno, entonces Acá tenemos los materiales Con los que vamos a estar fabricando Nuestro recipiente Y bueno Toda la entrada y salida Del líquido refrigerante La tapa y eso Entonces acá tenemos el cuerpo principal Un caño de cinco pulgadas Después Hice cortar dos chapitas Que me sirvan para tapar esto Ahora le voy a cortar El contorno exterior Con la moladora Y el interior Voy a hacer el de Agujerearlo todo Después sacarlo Y terminarlo bien Después acá tenemos La alimentación La que abajo O sea Que le va a dar El líquido refrigerante Al motor Y este Va a ser el retorno Después Esto es lo único Que puedo conseguir En forma de tapa Pero bueno Ahora después Les voy a mostrar Cómo voy a hacer Para transformarlo En lo que yo quiero Que sea Que bueno Una tapa Y vamos a ver Cómo podemos hacer Para que es lo más prolijo posible Bueno Lo primero que voy a estar haciendo Es Agarrar este pedazo de caño Limpiar todos los bordes De rebarba Por adentro y por afuera E intentar pulirlo Lo mejor que pueda Bueno Lo que voy a estar haciendo Al final Es pasar un disco De grano 400 Esto es un disco Para vidrio En realidad Pero Una vuelta me lo compré Para ver Cómo Trabajaba sobre el metal Y si me servía Para ocasiones como esta En que necesitaba apenas pulirlo Y bueno Se ve que Hace bastante bien Bueno Ahora que vamos a cortar Estas chapitas Para darle forma Redonda Así podemos tapar este caño Lo que vamos a hacer primero Es remover Este plástico protector Que es lo que mantiene Una de las caras Pulida Entonces No queremos cortar sobre esto Porque esto se derrite Se pone pegajoso Y después tenemos que Volver a pulirlo Porque es un quilombo De sacar Es así de simple No hay nada más placentero Que sacar Este plástico Del acero inoxidable Entonces ahora colocamos El caño Sobre las chapas Nos fijamos Que entre todos lados Y lo marcamos Y lo marcamos Bueno entonces Para el tema de la tapa Lo que estoy usando Es un tapón Y una tapa Para cañería De sanitarios Y es lo más parecido Que puede conseguir A una tapa Para este proyecto Así que lo que voy a estar haciendo Para empezar es Como esto es Muy alto O sea es enorme Lo que voy a hacer es La tapa Solo se enrosca hasta acá A mano O sea Hasta ahí Puedo enroscarlo con la mano Y queda justo No va a perder Tiene un cierre hermético Lo que voy a estar haciendo es Cortar la rosca A esa distancia Y después lo voy a pegar A una de las tapas Cuando ya la agujería Bueno ahora que ya tengo La rosca cortada Si es así de poco La voy a colocar La voy a centrar Lo mejor que pueda Y la voy a marcar Por adentro Así tengo lugar Para después pegar esto Al acero Bueno para sacar El recipiente Lillo refrigerante del auto Tiene estos dos clips arriba Que se sacan Tienen como Este tornillo Que tiene ranulitas Y se desliza Ahí tiene como Una abertura dentro No se la pueden ver A la derecha Y cuando lo meten Lo tiran para el otro lado Y se traba Es como un tornillo Y lo mismo del otro lado De este lado La abertura está De abajo O sea del lado Del frente del auto De acá Y ahí se cierra Después tenemos Dos tuercas De 10 milímetros Van a necesitar Un tubo largo Para esto O una llavecita Bueno y una vez Que sacaron Esos dos tornillos Van a ver Que el recipiente Ya está suelto Tiene como Una guía Ahí abajo Que se desliza En un agujero Ahí En ese agujero Longitudinal Y vamos a procurar No tirar Lo que queda De restante De líquido Refrigerante Bueno Entonces acá tenemos Afuera del auto El recipiente original De líquido refrigerante Y bueno Hay algunas cosas De acá Que vamos a tener que copiar Como es El retorno De líquido refrigerante El radiador El radiador La salida A la bomba De agua Tenemos los dos puntos De anclaje Para los tornillos La guía esta Que me parece copado Y la voy a intentar copiar También Pero bueno Vamos a tener que ver Como Entra Este caño En el lugar De este Bueno Acabo de probar El cilindro Este O sea El caño Que voy a estar usando En el recipiente Y resulta que es Un toque grande Para el lugar Donde estaba El original Pero Yo en la ecuación Donde calcule la altura De esto Utilice El doble De volumen Que en el original O sea Que el líquido Que yo había medido Al principio Porque Como pueden ver En este recipiente El líquido llega Hasta la mitad Y eso Equivaldría A un litro A mil centímetros Cúbicos Entonces yo Duplique ese volumen Para tener el mismo volumen Que este recipiente Pero bueno Voy a Soldarle La tapa esta Por completo Para poder Colocarle Un litro De líquido Ver hasta Que altura llega Darle un poco más Algo que me parezca Razonable Y ver Cuanto le puedo Restar A este caño Para que me entre Bajo el capó Y en el lugar Donde estaba el original Si no No se Voy a tener que Pensar en algo más Bueno Como pueden ver Ahí tengo Un pequeño Reborde Que todavía Sobresale Eso ahora Lo voy a arreglar Con la amoladora Como ya lo tengo Todo punteado Voy a hacer Que se junte Perfectamente Y después Lo voy a terminar Soldando Bueno Entonces Para terminar De soldar Todo el perímetro De la chapa Esta De la tapa De El recipiente Este que estamos Haciendo Es muy 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 importante Sacar todo El oxígeno De adentro De esta parte Para que la soldadura No se oxide Adentro Entonces Esto lo hacemos Mandando un poco De argón Una manguera Lo tapamos Una de las caras O como podamos Para que solo Queden algunas aberturas Acá en la unión Y Vamos a sacar El tubo de argón Y le damos Un poco de flujo Yo por lo general Le doy Aunque sea Unos 5 litros Por minuto Y con eso Obtenes Buenos resultados Bueno Entonces Una vez que empezamos A fluir El gas Esperamos Un minuto O El tiempo Que necesite Esto para llenarse De argón Y sacar todo el oxígeno Lo pueden sentir Cuando empiece a salir Por las juntas Abiertas Ahí podemos empezar A soldar Así que vamos a empezar No en las puntadas Porque si tienes tres La puntada Se puede salir Al tener calor Entonces vamos a empezar Un poquito Después de la puntada O un poquito antes Bueno Para hacer este piquito Compré caño De tres octavos Diámetro exterior De pulga Eso son casi 10 milímetros De diámetro Entonces Lo que voy a hacer es Cortar el tramo Este El primero Es para esta sección Y después voy a cortar Cuatro piecitas Para ver si puedo hacer Los codos Para hacer la parte Que sale Y tiene el tubito Que mide El nivel del líquido Yo al principio Iba a hacerlo Con unas piezas así O me iba a fijar Si podía hacer un Hacerlo con esto Para que la manguera Se enganche acá Que tiene Esta textura Que es mejor Para el agarre Pero la verdad Que prefiero Hacerlo todo A ser inoxidable Y no soldar Nada de galvanizado O este zincado Que es bastante Tóxico Soldar Arriba de esto Y me arruina También el look Así lo hago todo Inoxidable Bueno entonces A la altura final Que le había dado Al principio Le saqué Unos cuatro centímetros Esto me va a dar Espacio Para el litro De líquido Que tiene que entrar En el recipiente Y todavía me van a quedar 500 centímetros Cúbicos Para que el mismo Se expanda Cuando se caliente Al circular Por el motor Andando Bueno entonces Acá ya tengo Punteado La otra tapa Que va a tener El agujero Para la tapa Real del recipiente Donde puedo Meter el líquido Y bueno Lo estoy llenando De vuelta con argón Para poder soldar Esta junta Y de una vez Terminar con este proyecto Bueno entonces Ya lo tengo presentado Acá Tengo bastante lugar Con ese enchufe Que está ahí abajo No está tocando Nada Así que lo que hice Ahora fue Definir cuál es el lado Que quiero que vaya adelante Y marcar Dónde van a estar Las mangueras Por ejemplo Esta ahí Marqué el contorno Después marqué El centro Con un punto Y es ahí Donde voy a tener Que agujerear Lo mismo Con la de allá abajo Ya lo tengo Todo marcado Y ahora lo que voy a hacer Es Con un cartón Una tijera Voy a hacerme Las plantillas Para cortar la chapa Que va a venir Agujereada acá Y soldada Al recipiente Bueno entonces Acá ya tengo Mis dos plantillas Que ahora las voy a terminar Uniendo Voy a hacer una sola En realidad Porque son bastante grandes No hace falta Que las hadas tan grandes Podría hacerlas Mucho más chiquitas Y simples Pero quiero hacer Un diseño copado Ahora después Ahí le voy a estar Haciendo como una unión Más Menos brusca Que esa punta Que tiene en el medio Bueno ahora simplemente Lo transferimos al metal Donde lo vamos a estar Cortando Después le vamos a hacer Unos ajustes finales Como lo voy a estar Haciendo yo Bueno acá tenemos Esta unión Y acá Vamos a usar Una de estas Y vamos a hacer Y vamos a hacer Así es como lo vamos a estar haciendo Parece un par de Un corpiño Bueno entonces Ya tengo ahí La chapa cortada Con la forma Justa Para que se agarre Que lo voy a soldar acá Y tiene los dos agujeros Para agarrar esos dos tornillos Así que ahora Lo que hay que hacer Es simplemente Marcar ahí Hacerse Con un marcador Unas referencias Para después Cuando lo sacamos Poder soldarlo De vuelta Como lo estamos viendo acá Acuérdense Siempre de posicionar Bien los agujeros Y la salida De los cañitos Que van a tener Bueno Entonces tengo Casi todo Completo El recipiente Tengo La chapa Donde va a estar Agarrado El chasis El retorno La salida Y lo único Me falta ahora Es colocar El medidor Para el medidor Tengo estos dos coditos De 90 Con un caño Transparente En donde le coloqué Una línea Que va a ser Mi medida de referencia Entonces yo sé Este recipiente Cuando tenga 8 centímetros De altura De líquido Va a tener La correspondiente Carga De líquido refrigerante Digamos Entonces lo que quiero hacer Ahora es Alinear esa línea Con la De mi Invento O sea Tengo que ponerlo De esta forma Y que esté Bien Así que voy a hacer eso Y cuando lo tenga apuntado Se los muestro Bueno Ahora sí Por última vez Vamos a llenar Todo el recipiente De argón Para poder soldar Las últimas piecitas Que nos faltan Para terminar El recipiente Entonces tenemos acá El retorno Ahí tenemos la salida Tenemos acá El agarre Con El chasis Y acá tenemos Los dos coditos Donde va a ir El tubo Transparente Que nos va a servir De medidor Ahí atrás Tenemos La medida De 8 centímetros Que es Equivalente A un litro De llenado Bueno Entonces Ya está terminado Casi Lo tengo todo soldado Solo me falta Pegarle la rosca Alrededor de este agujero Como pueden ver Quedan bastante bien Los colores Estoy bastante contento Con el resultado Así que Acá tenemos lo otro Que se va a ver mejor Ahí Miráles Esos colores Que buena onda Bueno Así que voy a hacer eso Y Bueno Entonces La idea De pegar la rosca Plástica Al recipiente Inoxidable Fue un fracaso total Así que Nos deshacemos de eso Y ahora fui Y compré Este nipple De acero inoxidable Que por suerte Voy a poder cortarlo A esta distancia Soldarlo Y bueno Voy así Amortizar el precio De esto Porque fue bastante caro Me salió casi 200 pesos Bueno Entonces Acá tenemos El recipiente Finalizado De una vez por todas Como pueden ver Ahora tiene la rosca De inoxidable Porque la de plástico Se despegó Fue un kilo de bomba La verdad que no sirvió Si yo lo tuviera Que hacer de vuelta Iría con esta opción De una Porque ahora sé Que una tapa Significa una rosca Y una tapa Es lo que Nadie me quería entender Pero bueno Al final lo descubrí Y así lo vamos a usar Trabás 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 Bueno, entonces parecería estar todo en condiciones para que le demos arranque y veamos si lo que hice hasta ahora funciona o no. Vamos a hacerlo. Lo primero que quieren hacer siempre que hacen algo así relacionado con fluidos es corroborar que no pierda por ningún lado. Y obviamente, como estamos jodiendo el lío refrigerante, vamos a dejarlo prendido un rato y vamos a monitorear la temperatura constantemente para que, bueno, si hicimos cagadas, no fundamos el auto. Bueno, el auto ya lo tengo andando hace unos 10, más de 10 minutos y está ahí clavado en 90, así que yo lo voy a llamar, es un éxito rotundo y ahora me voy a ir a dar una vuelta y veo cómo se comporta bajo carga, o sea, bajo aceleración. Bueno, y ahí lo tienen. Así es como hice un recipiente para líquido refrigerante y la verdad que estoy muy contento por cómo quedó. Costó un poco, tuve que daría un par de vueltas, equivocarme, aprender, pero bueno, es parte del proceso. Así que como siempre, si les gustó el video, dejen un me gusta. Si quieren preguntarme algo de esto, cómo hice algunas cosas o si algo no lo expliqué muy bien, como siempre en los comentarios, déjenmelo. Y bueno, suscríbanse al canal, así sigo haciendo estos videos y pueden fijarse otro de mis contenidos que también me pareció que es tan piola. Y bueno, me voy a ir a dar una vuelta y a probarlo. Bueno, también para terminar, no quiero olvidarme de agradecerles a cada uno de ustedes porque, bueno, lo hago para compartir y la verdad que me motivan para seguir haciendo cosas nuevas y cosas que tal vez antes hubiera tardado muchísimo más tiempo en hacer. Ahora me pongo las pilas, intento meterlas rápido, así las puedo subir para ustedes. Así que nada, eso. Gracias a todos por la buena onda y los consejos. Bueno, ya lo estuve andando un día. Ahí pueden ver como el múltiple ya va cambiando colores, se está poniendo dorado y todas las soldaduras están resaltando más. Y así es como se hace. Perfecto.